Y vamos bailando, vamos gozando, mis San Juanitos Estilo que encantó, Lisbeth Montalbán, por ahorita Amorcito lindo y bonito, yo te quiero a ti Y si tú me quieres, chulita, vámonos de aquí Amorcito lindo y bonito, yo te quiero a ti Y si tú me quieres, chulita, vámonos de aquí Y si tú me quieres, chulita, tuve el corazón Yo sin tu cariño, chulita, yo me moriré Y si tú me quieres, chulita, tuve el corazón Yo sin tu cariño, chulita, yo me moriré Porque mi alma está hechizada solo por tu amor Y si mis palabras te mienten, dame tu perdón Porque mi alma está hechizada solo por tu amor Y si mis palabras te mienten, dame tu perdón Porque mi alma está hechizada solo por tu amor Y si mis palabras te mienten, dame tu perdón Porque mi alma está hechizada solo por tu amor Y si mis palabras te mienten, dame tu perdón Por immer te mienten, dame tu perdón A llamar y me esperas las que tú me das A llamar y me esperas las que tú me das Ayer tú has llegado y ahora tú te vas Ayer tú has llegado y ahora tú te vas De ti despedida la que tú me das De ti despedida la que tú me das A donde te encuentres me recordarás A donde te encuentres me recordarás Y si tú regresas ya no me haces hallar Y si tú regresas ya no me haces hallar A llamar y me esperas las que tú me das A llamar y me esperas las que tú me das A llamar y me esperas las que tú me das A llamar y me esperas las que tú me das Ayer tú has llegado y ahora tú te vas Ayer tú has llegado y ahora tú te vas De ti despedida la que tú me das De ti despedida la que tú me das A donde te encuentres me recordarás A donde te encuentres me recordarás Y si tú regresas ya no me haces hallar Y si tú regresas ya no me haces hallar A donde te encuentres me recordarás A donde te encuentres me recordarás Y si tú regresas ya no me haces hallar Y si tú regresas ya no me haces hallar Palmitas arriba, palmitas arriba Dando una vuelta, dando una vuelta ¡Viva la fiesta! Así, así, así Siempre llorando, llorando estoy por tu amor Siempre llorando, llorando estoy por tu amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, mi ilusión Tú eres mi vida, tú eres mi amor, mi ilusión Y una mirada nació el amor para los dos Y una mirada nació el amor para los dos Por eso sobre mi corazón, por ti mi amor Por eso sobre mi corazón, por ti mi amor No sé qué tengo, no sé qué hacer con tu amor No sé qué tengo, no sé qué hacer con tu amor Toda la noche yo pienso en ti, mi amor Toda la noche yo pienso en ti, mi amor Siempre llorando, llorando estoy por tu amor Siempre llorando, llorando estoy por tu amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, mi ilusión Tú eres mi vida, tú eres mi amor, mi ilusión